La música, las letras y la denuncia social se han conjugado para mantener viva la llama de abril. A tres años de la rebelión cívica, los artistas se amparan en su talento para insistir en la demanda, justicia, libertad y democracia para Nicaragua. Mario Ruiz, Bide Bronfón, Erick Nicoya, Fabio Buitrago y Carlos Mejía son algunos de los nicaragüenses que exponen a través de sus temas una crítica social que apela a la resistencia ciudadana hasta lograr derrotar a la dictadura. En este especial le contamos cómo resisten y crean música inspirada en un abril de 2018 que marcó a Nicaragua. Sentimientos encontrados tengo. Todavía tengo la esperanza de que vamos a ser libres. Nadie se esperaba volver a vivir una situación de dictadura como la que tuvimos que pasar, pero lo que sí yo tenía claro es que era pues que a través de la música yo sentía que podía hacer un cambio en mi país. Entonces, ¿cómo recibo esto? Con muchos recuerdos. Desde el 2018 tenemos esa esperanza de que la justicia se haga presente y que podamos ver a una Nicaragua libre, que podamos hacer democracia. De alguna manera nos frustra en el sentido de que seguimos tres años después en la misma lucha y casi que en la misma posición en la que comenzamos, sin haber logrado un avance significativo para un cambio democrático en el país. Para el cantautor Mario Ruiz, con más de 20 años de trayectoria musical y con seis canciones alusivas a la lucha de abril de 2018, estas composiciones representan un reto mayor, ya que cada lanzamiento puede devenir en asedio, por lo cual le toca va y pasear las complejas circunstancias que atraviesa Nicaragua. Ha sido duro para los artistas, porque aunque no querramos, la gente te queda viendo y se siente la polarización del pueblo. Hay gente que te voltea la cara, hay gente que te trata de golpista para arriba. Y he tenido que dejar de tocar en algunos lugares que son adeptos al régimen. Los espacios a nivel profesional o para sobrevivir están cerrados y es muy triste porque ahí vemos, nos vemos un montón de músicos teniendo que trabajar en otras cosas para cumplir con responsabilidades y ver a otros compañeros que a veces no tienen la misma oportunidad de conseguir un trabajo. La cantante de rap Billy Blompho, de 20 años, considera que la dificultad es seguir de frente creando música de protesta. Yo creo que en un inicio siempre existe cierto temor, pero desde el instante en que oí ese mar de gente que salió a protestar desde el 18 de abril, yo dije que yo necesitaba también ser parte del cambio. Algunos músicos, inclusive, se consideran perseguidos políticos. Lamentablemente somos perseguidos políticos, tal vez no somos víctimas directas de la sed y la represión, pero creo que no solo las personas que estamos abiertamente en contra del régimen sufrimos eso, pues yo creo que al final todos somos perseguidos políticos y por esa misma razón es que todos tenemos no solo el derecho, sino el deber de hacer nuestra voz. El grupo de artistas, ¿verdad?, vinculados a los minúsculos hemos recibido de todo tipo de mensajes, ¿verdad?, incluso algunos de los colegas han manifestado que la policía ha llegado a buscarlos a su casa. Conocemos a uno de los muchachos que tuvo que salir por el techo de la casa, ¿verdad?, porque la policía llegó a buscarlos. Y así pues, o sea, se manifiesta la represión de diferentes maneras, ¿verdad?, de cerrarte los espacios, como ya estábamos hablando, hasta represión directa, ¿verdad?, persecución, incluso a veces andamos preocupados porque hay gente que te anda siguiendo o sentís que de alguna manera te vienen vigilando. Desde su trinchera demandan una oposición creíble y confiable que responda a la lucha del pueblo. Bueno, que se unan, brother, no es posible que un partido político tenga a todos atados porque supuestamente es el único vehículo. Por favor, brother, si el dictador accede a hacer reformas electorales, van a tener que correr todos los partidos. Yo creo que los partidos políticos de oposición tienen un reto grande y en este momento tienen que reinvirticarse. Los partidos políticos tradicionales en Nicaragua no tienen credibilidad alguna. Y yo en su lugar, desde un inicio, lo que ya se ha hecho era poner a disposición los elementos que ellos tenían. Aquí no se trata de confianza o desconfianza, se trata de ver cómo sumamos. Y si yo puedo sumar y puedo aportar algo, hombre, yo lo voy a aportar con todo gusto. Y creo que eso es lo que debería estar haciendo la oposición en este momento, en lugar de estar encontrando las cosas que nos dividen. Para el cantador de rap Eric Nicoya, de 29 años, con más de 30 producciones musicales, la salida de Ortega depende de la unidad. Yo podría decir que hagamos democracia el día que se vaya a votar, que cada persona que tenga su candidato favorito, por decirlo así, que votez, no te voy a decir votar por este o por este, hay que hacer democracia de alguna manera porque este es el momento que se ha estado esperando para poder combatir. Ellos se comprometen a continuar creando y reconocen que pese a las circunstancias y el cierre de espacios, sus producciones son financiadas con recursos propios. Todas las canciones que se han grabado han sido autofinanciadas, nosotros somos músicos autoconvocados. Pues en lo personal han sido fondos propios, con los trabajos que he tenido voy ahorrando y así es que he ido sacando mis canciones. Carlos Luis Mejía y Fabio Buitrago de Los Minúsculos insisten que con su música se rompe con la censura y el asedio impuesto por el régimen orteguista. Se trata de dejar una memoria histórica de lo que está aconteciendo en el país, que seguramente dentro de 10, 15, 20, 30 años va a ser un referente de lo que se vivió en este momento, que va a ser contado a través del arte, a través de la música, a través de nuestras letras y a través de nuestros videos. Estos artistas tienen un mismo anhelo, realizar un concierto y componer una canción donde celebren en la salida de la dictadura de Daniel Ortega. Yo con lo que sueño, pues, es con ese concierto que va a ser el de celebración de la Nueva Nicaragua. Yo creo que por lo menos un año vamos a hacerle cantando por todos lados. Quiero que esa letra surja en el momento, en la emoción, lo primero es que salga, estoy segura que va a salir. Esa canción tiene que estar lista para ese día, de manera que el mismo día en el que hay un cambio, ese día la canción ya está en la radio. Los artistas entrevistados se quedaron en Nicaragua dando la batalla pese a la represión de la dictadura. Todos anhelan una Nicaragua libre en democracia, justicia y verdad. Joder es protestar y exigirse a no respete, es alzar nuestra bandera demandando libertad. Vamos juntos a joder, vamos a seguir jodiendo, recarguemos energía que lo vamos a lograr. Si joder es patriotismo, es amor a Nicaragua, es marchar por todos lados exigiendo la verdad. Vamos juntos a joder, vamos a seguir jodiendo, jodamos todos unidos con la fuerza.